Hola, ¿cómo están? Somos Gabriel y Mónica, y somos los dueños de Candy Planet. Hace 13 años que estamos aquí en Caballito, y un día para otro se nos ocurrió poner un negocio que incluya dulces y regalos. Y así empezamos con una taza, un peluche, y nació lo que hoy es todo lo que es regalería, y ya con una clientela cautiva que tenemos, que son ellos los que nos hacen grandes a nosotros. En el negocio tenemos una variedad muy grande de regalos, que incluyen chocolates, tazas, mates, autosevantes. Y si tengo que decir qué es lo que nos diferencia del resto de los negocios, es que es una atención personalizada y muy exclusiva. Acá la gente viene y que le armemos el regalito y que le armemos el regalo, y que entre el celofán y el moñito, y Mónica es la que se dedica más a eso y la gente ya la conoce. Es más, me ven a mí y esperan que venga Mónica para terminar el regalo. Acá se vienen a buscar productos originales, o una pava eléctrica de viaje plegable, o una taza con un revolvedor, o una taza con un calentador. Son todos productos originales, que capaz que no lo encontramos en cualquier lado, pero sí que en Candy Planet lo pueden encontrar. Y los esperamos acá, en Candy Planet.